La Procuraduría General de la República aseguró que trabaja con un firme compromiso para conseguir sanciones en los tres casos de corrupción administrativa que tienen en los tribunales. La afirmación la hace el Ministerio Público en un comunicado que envía en ocasión de conmemorarse este viernes el Día Internacional de Contra la Corrupción, donde reafirma su compromiso y disposición para combatir y hacer valer el régimen de consecuencias, procurando castigo y sanciones judiciales ejemplares contra este flagelo. Recordó que a finales de agosto logró la declaración de complejidad en el caso del alegado soborno por la compra de los aviones supertucanos, por el cual cuatro personas tienen medidas de coerción. En septiembre obtuvo condenas en contra del exdirector de DICAM, dos fiscales y otros implicados en la desaparición de más de 900 kilos de cocaína. En octubre llegó el envío a juicio de fondo de los implicados en la supuesta extorsión a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.